Bueno mi gente, ya de camino para Lajas y de lugar lo que hay en Someratitud Allí me voy a encontrar con el líder, con Ismaelito que ya es un poquito más tarde Pero este sabe corillo, es de la lona, esa es la que hay Vamos ya Corillo, ya estamos aquí doblando para allá, para la calle, vamos para allá Fue de ejemplo el corillo, ya están esperando con Héctor el viejo de él Así que esa es la que hay corillo, nos vemos aquí en esta cartelera Llegale, llegale, llegale Y ya estamos aquí, en la cartelera, en la cancha Llegale, llegale, que es la que hay ¿Todo bien? ¿Usted está dando un cofetito? Todavía, todavía no tiene nada libre, pero ya mismo, ya mismo lo van a ver vacilando con nosotros Es el mejor partido, mira, va a estar por la cartelera, mi libre ¿Tú crees? ¿El alcalde le mete las manos a Jordi otra vez? No, yo Era un prestajado Jordi, eso es lo que te doy todo ¿Por prestajos? Me doy un trago a nombre al alcalde que te va a meter un pedigrí, lo dije ya Miren la pistola de Cazafantasmas de Líben, ay, si yo lo tengo, está ahí brutal Líben, cómo es que hace la pistola, vetele Papi, los Cazafantasmas, Líben es un niño que piensa con mentalidad de viejito, ya, le gustan los Cazafantasmas originales Jajaja, duro Corillo, solamente hay una persona que me puede decir la verdad sobre cuál de las dos luchas fue mejor, que el Líben Líben estuvo presente cuando Chicano y Lighting se enfrentaron a Jay Blaine y a Anit Mercer Esa fue la lucha más sangrienta que yo he visto personalmente Pero Líben también estuvo en la lucha de la pesadilla versus Mike Mendoza Te pregunto Líben, y la verdad, cuál de las dos luchas fue más violenta, en cuál se vieron más duro y en cuál botaron más sangra Una de la noia, que esa fue la marquia, salearon, fue los sangres, fue los... Y si tú tuvieras que enjuagar una, Líben, ¿cuál fue la mejor? Sí, sí, la que yo vine ahora. La de Chicago Lightning. Sí, ¿por qué hace nuevo? Corillo, no hay manera que buscarlo. Hijo de Lieber, no te escucho ese análisis. No, voy a hacer el análisis de peluquín. Más alto, pero no se oye. Mira Lieber, yo sé que tú eres muy bonito, pero si yo me voy a ir para la parguera con Mr. Pete, tú te vas conmigo. ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? ¿Quién le viene? ¡Liber, liber! ¡Liber! Directamente desde Ponce, Puerto Rico. Ángel Prime Time. Le dicen los tenis de dentro. Dime, dime, dime Prime Time. Me acabo la ópera. Quien le mandó a decir, que no es nada más que los tenis. ¿Quién le viene? Mira, le mandó a decir, que no es nada más que los tenis. ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El bandido, el gorillo, el legendario y su frase Yo te gustaba a tu bicho Ah no, eso no es presión de esta joven Perdón, mira que bandido Como de tus cargas Bandido, ahí está en el bandido Bandido, bandido Mira, yo te gusta a este cabrón Mira, ese árabe es de Peñuela Mira, aquí en la Instagram de Levo Cabrón, Homero Simpson Mira, ese es el disfraz de Mohana, cabrón Ahí tenemos el disfraz de Mohana usado como copa de luchador Desde el puesto de tripleta más cercano Genaro, Genaro en la casa Dime, Genaro, dime Ya no me quieres, ya no me quieres Ya no me quieres No me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Dile Diego, dile. Ahí viene el mecánico de Trujillo y el enfermero de Marte de Camachito. Camachito, ahí están las máquinas tuyas. Ahí viene el enfermero y el mecánico de Trujillo, el favorito de Pippen. Oye, mirando bien a Hellblade tiene un parecido como a Prince Sartre en sus mejores momentos. ¡Pippen! 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 Este cabrón ahora me tiene como un look de Luisito Vigororo este cabrón. ¡Jajaja! Ahí está Luisito Vigororo, cariño, míralo. ¡Pippen! ¡Pippen! El mecánico de Trujillo y el enfermero en la casa. ¡Pippen! 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 ¡Mira quién le lleva la cerveza! ¡Mira quién le lleva la cerveza al líder! ¡El sato integrante del sato de la gole! ¡Mira! ¡Mira, dale, dale! ¡No se formó aquí, cariño, soparcarón! ¡No se formó aquí, cariño! 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 ¡No se A Dios está enseñando, Genaro alias Papo Humo, y el mecánico Trujillo y el enfermero están cagados, y el árabe está encojonados. Se llevarán los títulos, la caneta y la mitad. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Un bebé más caro, cabrón, que es un bebé viejo. Dile, diálogo, dile. Coño, no es por diálogo, ahora se está ganando su lugar. Es un gran toro, joven. Lo único que voy a decir es que le duró menos que un catajo al mecánico Trujillo. ¡Aaah! ¡Báah! ¡Aaah! 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 ¡Y Píjale! ¡Aaah! que mucha falta hacía a todos los bichotecados a todos los mismos sintones ahí llega la mano y pernos dime Molly, dime es Jordi el Niño Molla dime Miguelín, dime y es Jordi que hoy se parece a Indiana Jones y ahí tenemos a Jay Blake dímelo Jay, dímelo dímelo Morales ah hasta la derecha el campeón de la derecha y bajemos el campeón de la derecha y a la derecha y a nadie Más olé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tolo, tolo! ¡Tolo te m-joder ahí! ¡Gracias, tolo, tolo! ¡Gracias, tolo, tolo! ¡Gracias, tolo, tolo! ¡Tolo, tolo te m-joder! ¡Ves el caballo! ¡Hacía falta, tolo! ¡Hacía falta! ¡Ah, Miguelín, Miguelín! ¿Qué tú dices? ¿Qué? ¿A la manguera? ¿A la manguera? ¡No! ¡Dime, Dime! Dime algo, Manny, dime algo. Mira, Jordi, no tengo confianza. No tengo confianza. ¡Ale, dale! Mira, Jordi. Me dio cuerpo. Aquí tenemos a Jordi. Patrocinado por el gel de Jorge Santini. El alcalde de San Juan. Dime, Jordi, dime el gel de quién. En el pico de Santini, cabrón. ¿Qué pasó ahora? Buena, buena, buena. Este es el mejor de todos. Osalio León. No se jodió. El árbitro. El mejor de todos. ¡Generianos, Geigeriano! ¡Generianos, Geigeriano! Junior, ¿ya te cajaste? Sí, no hice todo para cajarte, está mejorando. Están mejorando. ¡Que ayuda a Gonzalo León! Mi palo personal, Gonzalo León, papi. Y viene con Nico Canadá. Yo pensé que habían votado a Nico Canadá para el canal. Sigue apareciendo este cabrón. Y Rob Panda. Dale Gonzalo. Dime Gonzalo, dime. Clase de elegancia papi. Clase de elegancia. Mira para allá. Mira para allá Nico. Gonzalo tiene que salir de Nico Canadá. Te lo sigo diciendo. Tienen que votar los escorillos. Voten a Nico Canadá. Mira Gonzalo. Mira Gonzalo. Mira Gonzalo. Mira Gonzalo. Es tan importante. Gonzalo Gonzalo. Gira para allá. Mira. Mira. No da caso a Genaro. Este Gonzalo está loco para el canal. Mira déjame a Genaro tranquilo. Déjame a Genaro tranquilo. No da madre. No da madre. Si bien, no da niño. No da madre. Si bien, no da madre. Porque ya es tan pojaña. Si bien, no da madre. Porque ya es tan pojaña. Porque ya es tan pojaña. No da madre. No da madre ni nada menos que el hijo de Elita. Y el salva a milar, Eidra. ¡Pues este es el primero! ¡Chiquito! ¡Pues este es el segundo! ¡Bien! ¡Bien! La supremacía, fantástica, es una totalidad para enfrentarse a Rob Hyder y a los superclásicos. Vamos a ver si no Hyder pasa o la prueba puede dar a una. Y ahí está el líder de los Super Clásicos. Y el que se une a los Super Clásicos. Hoy tenemos ahí el vestido de el de Cobra Kai. Con la base en la cabeza. Ahí le dio el trebal al balón a Diego. Y tenemos los Super Clásicos. Mira Nima, Nima, Nima. Gonzalo, te dejes toquetear, vamos, te dejes toquetear. Te dejes toquetear, vamos. Ay, bendito, Gonzalo, pero en serio. Ay, bendito, te va a dejar de dar Diego Hyder. Deja ahí aquí, mételo. Mira, Genaro, vamos para el break. Genaro. Hay que ir para el break. ¿Cómo se llama el cabrón? Tito Canadá. Mira, Tito Canadá, la leña más grande que ha ido al lugar. Una pata y la falla. Ay, bendito. Música Ahi teremos al Barbar. ¡Mala, va el Batimelo! ¡Mala, va el Batimelo! ¡Malda, va el Batimelo! ¡Mala, va el Batimelo! ¡Mala, va el Batimelo! Madda. Marca, rita. ¿No quiere mar abrir? Marca, rita. Estamos por brincar el sol. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y él solteó meterle el pedigrí, te lo dije desde que empezó a penejar eso es lo que te toca, Jordi ayúdalo todos, ayúdalo y todos nos ayudan el Hobie dímelo Malva, dímelo dímelo, dímelo para quien es la violeta la verses de Yesidale Llegarí, Llegarí volvido a Jaime lo ha hecho acompañado al bichote que por un momento pensé que se había ido para el carajo, pero vino para atrás. El bichote Cagua Miguelín y Manifesto. 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 No me he hecho caer en el... Jajajaja Jajajaja ¿Me he hecho mi amigo? ¡Sí! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! Ahí están todos los vientos de... ¡Todo! 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 ¡Una patajita! Por los viejos tiempos, vamos! ¡Una nada más, todo! ¡Una, una! ¡Una patajita, dale! ¡Una! ¡Una, una! ¡Una! 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 Jaajajaja ¡La patajita, todo! ¡Las patajitas! ¡Ehhh! ¡Ya lo todo en la pendeja! ¡Dile! 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 ¡Ahí está! Jajajaja Jajaja La búspera Lvetele No te dejes barba, no te dejes. Están adentro, barba y todo. El tono te cae, cuidado. Están todos dandole una pelita, my man. Métale el tono, métale. Ay, carajo, la patadita. Este es el que se va a llevar. Corillo, estamos aquí. Se acabó la cartelera. Liven, la pasaste brutal. Ay, ese título está demasiado poderoso, díralo. Liven es el campeón, el verdadero fanático de IWA, Corillo. Así que, cada uno sabe. Nos vamos ya, Liven. Despide del Corillo. Adiós. Pase en la Brutal. Suscríbanse y como siempre decimos, ¿cómo decimos? Cheque, Corillo.